Estamos en comunicación con Alfredo Marinaro, él es el director de la Escuela de Buceo Aconcagua, quien quiero agradecer a esta hora de la mañana y saludarlo. Alfredo, gracias por atendernos, un gusto, buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto y bueno, bienvenidos a Buceo Aconcagua. Sin lugar a dudas es una institución que da una capacitación importante a aquellos interesados en buscar cosas distintas y sobre todo ir a más profundo de las cosas, ¿no? Bueno, Buceo Aconcagua, para hacernos una breve historia, arranca en la década del 80 y desde entonces tuvimos numerosas participaciones en distintos ámbitos y desde lo profesional, nos desarrollamos mucho en la parte de seguridad pública, también formamos parte de instrucción en distintas áreas de los procesos educativos, entonces con estudios de verano y con coordinas de vacaciones y programas de apoyo a todo lo que era la parte de educación física, y esto nos llevó de a poco a formar parte de un proceso educativo que es muy, muy importante a nivel provincial, nacional y ahora, bueno, nos unifica a todos a nivel mundial, la verdad, ahora todos bajo protocolos y sistemas que, bueno, nos están llegando mucha, pero mucha información permanentemente. ¿Cuánto va a cambiar aquello que ustedes vienen desarrollando a lo largo de todo este tiempo a partir de ahora? Sí, es muy buena su pregunta y es que hay un cambio importantísimo. Si bien nosotros estamos preparados, porque realmente toda la vida nos preparamos para cuando sucediera, no por si pasaba, nos veníamos preparando con este concepto, nos preparábamos para cuando esto sucediera, nos sorprendió, aún así nos sorprendió, porque nunca imaginamos que algo tan pequeñito nos iba a poner en jaque a todo el planeta, no sé, a toda la especie humana. Entonces, en este momento, ha sido un cambio muy rápido, sabíamos que esto podía pasar, nos desarrollábamos en los programas de gestión de riesgos, con la Universidad Nacional de Puyo también, hemos estado trabajando mucho allí, en los programas de gestión de riesgos, emergencia y desastres, y siempre nos preparamos para cosas grandes, verdad, catastróficas grandes, y nunca para algo que fuera tan masivo, pero que fuera desde lo tan pequeño. Entonces, el cambio ha sido tratar de ajustar todo, 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 para que desde las bases, ahora, todo sea los procesos educativos modernos, desde este sistema de la virtualidad, tenemos que alcanzar a la mayor cantidad de gente posible, para poder informar rápidamente, porque esto también hace un proceso radical y muy rápido. Entonces, sí, hay un cambio importantísimo. Ahora, lo más importante que tengo para destacarte, es que esto va a venir ahora todo con protocolos, y digo, viene y ya se queda con nosotros, porque tenemos que hacernos a la idea de que ahora, bueno, vamos a tener que manejarnos con estos protocolos, esto de usar barbijo o tapabocas o cubrebocas, tener normas sanitarias mucho más estrictas, esto ya llegó para quedarse. Ahora ya todos los programas educativos deben integrar la utilización de este aparatito, que ha sido muy negroso, porque ha salvado muchísimas vidas, es sumamente positivo, incluye, porque también da procesos intuitivos, se va a ir incrementando cada vez más información, se va a ir cargando cada vez más información, y puede que el DEA nos vaya realizando todo lo que tenemos que hacer. Por eso, la modalidad DEA también es algo que vamos a tener que tener como una herramienta más, permanentemente. Siempre, en nuestros procesos educativos, desde tiempo atrás, se trabajaba desde solo con los humanos, dábamos todo lo que era la reanimación cardiopulmonar, como se la conoce, se refuerzan el dato de reanimación, muchos se la conocen todavía como resucitación, y solo resucita Jesucristo, ¿verdad?, el Señor. En este caso, nosotros solo podemos hacer una reanimación cardiopulmonar. En este caso, el profesional que dice esta charla, que tiene un costo, vamos a aclarar, no tiene costo, es totalmente gratuita, está dentro de un programa provincial y nacional, también, porque estamos dentro del Ministerio Nacional, con estos cursos, tengo una charla de presentación, porque van a haber numerosas charlas, de allí se les va a ir dando, a los que ingresen, se les va a ir dando un número, digamos, un número de ingresos, y van a poder ir ingresando con este número para que puedan tomar el ciclo de charlas que viene a continuación. Este curso de reanimación cardiopulmonar durará entre 45 minutos, con otros de esta agenda a la hora, con preguntas y respuestas, va a estar en Google Meet, que es una plataforma virtual, que está en el flyer, ahí van a poder copiar esta plataforma, ese número, y con ese dato, pueden ingresar en esa plataforma. Y allí van a poder incluirse de la modalidad y los cambios y de las relaciones que ha tenido, específicamente, porque ahora ya no puede haber contacto directo, ya, por ejemplo, para darte un dato relevante, ya no se puede hacer reanimación, digamos, de insuflación de aire, no puede haber contacto. El llamado, desde el llamudo a la persona, señor, encuentra bien ese llamado, tiene que ser protocolar. Hay que preservarse y preservar a la víctima también. Podemos ser portadores sanos, podemos estar transmitiendo el virus sin saberlo. Por eso es tan importante el uso de los protocolos. Es un curso que va a estar con certificación de la Dirección General de Escuelas. ¿Y a quién va apuntado? ¿Quiénes pueden participar de esta capacitación? Bueno, excelente. El curso está apuntado a la población en general. En principio, todos podemos y debemos intervenir si algo sucede alrededor nuestro, mucho más que es de nuestro afecto, ¿verdad? Es decir, si está dentro de nuestro grupo familiar, dentro de nuestra área de contactos directos, si algo pasa con mi hijo, si tengo que intervenir. No me puedo quedar o llamar, llame rápidamente al llamado de emergencia, pero no me puedo quedar con eso. Yo algo tengo que hacer. Entonces, este curso tiene esa modalidad. Población en general y después sí, específicamente, a profesionales como bomberos, como policías, como todo lo que sea, agentes de la sanidad, servicio público, profesores de educación física, maestras, todos los que son profesionales que tengan incluso contacto con, ya no tanto, porque de aquí en adelante hay que hacerse la idea que las aulas no van a ser tan numerosas, pero sí que van a tener contacto y todos tenemos un contacto con gente mayor o menor o menor, pero menor cantidad de gente, pero tenemos que alternar, seguir alternando y en cualquier momento podemos tener mucho más con la presión psicológica que está recibiendo todo el mundo en este momento. Una persona pierde el conocimiento al lado nuestro y algo tenemos que hacer. Entonces, está apuntado al público en general, vamos a llamarle. Gracias. Gracias.